He dado instrucciones precisas al Ministro del Poder Popular, General Reverol Torre, al General en Jefe, Ministro de la Defensa, al Comandante General de la Guardia Nacional, para que se acelere la preparación en los próximos días de un plan especial que nos permita relanzar, revitalizar e impulsar al máximo nivel todas las operaciones de liberación del pueblo, las OLP, vamos con fuerza con las OLP, retomar patria segura, los cuadrantes de paz en unión cívico-militar-policial. Para eso somos, para eso es la preparación de ustedes, muchachos y muchachas que se han graduado el día de hoy. Para eso existimos. Una de las grandes tareas es restituir la seguridad pública al máximo nivel. Ir tras la captura de todas las bandas criminares paramilitarizadas que secuestran, que atacan, que matan a nuestro pueblo. Tenemos que declararles a ellos una lucha total para acabarlas del territorio nacional, a todas las bandas paramilitarizadas, criminales. Así que espero muy pronto, muy, muy pronto en los próximos días, tener ya el plan bien elaborado. Tenemos nuevas fuerzas especiales, no solo en la Guardia Nacional. Le he dicho al General Padrito López que las fuerzas especiales, este año, que ha sido y es, estamos en el mes 8 ya, vamos rumbo al mes 12, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y cuando venga diciembre, yo quiero que tengamos grandes resultados en la aplicación de las operaciones de liberación del pueblo y tengamos pacificada nuestra patria, por el favor de Dios, con el apoyo del pueblo y en unión cívico-militar-policial. Es la gran tarea que les entrego hoy, General Benavides, es la gran tarea de hoy, Mayor General Reverol Torres. Es la gran tarea.